Hola, ¿qué tal a todos? Otra vez aquí con los vídeos informativos. Esperemos que esto sea más ameno. Son respondiendo preguntas que me habéis hecho o por redes sociales o bien que dejáis desplegadas abajo en los vídeos más músculo. Y este vídeo en concreto va a tratar sobre las ventajas o desventajas de entrenar una sesión al día o de entrenar dos sesiones al día. ¿Qué tipos de ventajas inconvenientes podría ocasionar cada práctica? Hay que aclarar como siempre que se elija una opción o se elija otra parece siempre que se tiende a pensar que entrenar dos veces al día es mejor y verdaderamente sobre el papel quizás podría parecer mejor pero en la práctica todos aquellos que los hemos llevado a cabo muchas veces nos llegamos a dar cuenta que una de dos o tienes una vida exclusivamente dedicada a eso en el que no tienes otro tipo de problemas ni obligaciones diarias o si no las 24 horas del día se quedan cortas y más bueno pues si vives en una ciudad que ir a entrenar te supone desplazarte bueno y todo lo que yo conlleva vale entonces os expondré primero las ventajas que tiene el entrenar dos veces diario luego los inconvenientes y luego ya pues la conclusión estaría bien que la sacaréis vosotros yo os daré la mía pero bueno luego ya cada persona tiene sus prioridades vale entonces bueno pues una de las ventajas que tiene entrenar varias veces al día es que aumentamos la quema de grasa ¿por qué se aumenta la quema de grasa? muy sencillo primero es más tiempo de actividad física vale y segundo son dos veces al día digamos que ponemos en marcha en funcionamiento más o menos máximo del sistema nervioso simpático el sistema nervioso simpático ya hablo varias veces de él y no es ni más ni menos que el sistema nervioso que nos prepara para la lucha huida vale es el que nos hace producir adrenalina el que nos hace producir más dopamina el que nos hace bueno al fin y al cabo es el que nos hace prepararnos para actividad física ya sea se llama de lucha huida pero bueno ya sea para entrenar o ya sea para cualquier momento un poco estresante vale entonces al liberarse esta mayor cantidad de catecolaminas hormona de crecimiento e incluso cortisol vale pero bueno el cortisol se segrega es una hormona antiinflamatoria sobre todo y luego también ayuda en momentos de hiperglucemia vale en el momento en el que la glucemia baja sí que se producen aumentos de cortisol pero sobre todo es una hormona antiinflamatoria que parece que se le demoniza pensando que el cortisol solamente se encarga de destruir músculos no su función es bajar las inflamaciones vale entonces bueno todo este compendio de hormonas que se segregan durante el entrenamiento la mayoría de ellas son quemas grasas porque porque se favorece el famoso sistema mpk de quema de grasas para la obtención de energía durante la actividad física entonces haciendo dos entrenamientos diarios son dos veces al día que ponemos en marcha la quema de grasas la producción de adrenalina incluso la producción de dopamina etcétera vale entonces eso es una de las ventajas entre comillas luego diré que puede también resultar ser un inconveniente pero en principio es una de las ventajas también tiene una mayor cantidad hay una mayor cantidad de consumo calórico ni más ni menos que porque todo entrenamiento conlleva pues bueno un calentamiento y una serie de rutinas digamos en torno al entrenamiento que nos hace quemar más calorías vale con un simple calentamiento ya antes de las dos sesiones sería el doble que de una sola sesión luego también nos permite mantener la concentración o la atención de lo que estamos haciendo el cerebro humano no está hecho para estar pendiente de algo durante mucho tiempo de hecho a partir de los 40 minutos una hora empieza un poco a divagar vale empieza un poco a divagar empiezan a venir pensamientos rumiantes y yo creo que a todo mundo le pasa que en una sesión larga de entrenamiento empieza a coger el móvil empieza a hablar con este con el otro y no es porque seamos vago es que bueno es así vale de hecho por eso las clases de por ejemplo de universidad o esto suelen estar en torno a una hora vale mantener la atención sin un pequeño descanso durante más tiempo es complicado entonces bueno se mantiene mejor la atención y también se es capaz de mantener una mayor intensidad prolongada en el tiempo porque durante el tiempo continuado de actividad física ya sabemos que se agotan los veces en la sangre o no se puede producir un agotamiento no por las reservas de energía sino un agotamiento bueno por la relación veces a tristofano vale en cuanto de que los veces a aumenta el tristofano y esto a su vez la serotonina etcétera podría solucionarse agregando veces a la bebida pero bueno al final va a acabar llegando antes o después es agotamiento entonces esta sería otra ventaja podríamos entrenar más fuerte vale y otra quizás la más importante o por la que más se aboga hoy en día es porque aumenta la permeabilidad a los nutrientes y no vuelvo más receptivos a determinados nutrientes y a determinadas hormonas vale por ejemplo la insulina después de entrenar aumenta la receptividad a la insulina entonces si lo dividimos en varios entrenos al día en dos entrenos incluso gente que dice de tres a mí ya me parece exagerado pues aumentamos esa permeabilidad celular a los nutrientes y a las hormonas que al fin y al cabo es lo que nos haría crecer pero todo esto dicho así como digo sobre el papel parece la hostia pero no es la hostia de hecho yo diría que es más malo que bueno y ahora os pondría os diré las desventajas vale la mayor desventaja es una sobreutilización o sobre sí bueno llamémoslo así de sistema nervioso simpático que es lo que hemos dicho antes es decir una gran cantidad de catecolaminas una gran cantidad de dopamina todo eso que conlleva primero no se descansa igual no se duerme igual eso es un problema porque si no duermes al final el sistema nervioso se cansa entonces esto a la larga esta práctica a la larga puede conllevar un agotamiento pues eso del sistema nervioso y una bajada del rendimiento quizás las células musculares las fibras tengan la misma fuerza pero no somos capaces de utilizarla igual no somos capaces de aprovecharla y no somos capaces de entrenar de la misma manera si el sistema nervioso está cansado olvídate vale entonces peor descanso mayor producción de hormonas catabólicas también mayor producción de hormonas anabólicas eso es cierto pero habría que ver hasta qué punto compensa una cosa con la otra vale y sobre todo sobre todo que está más tiempo activo el sistema nervioso simpático como he dicho y menos el parasimpático y no hay que olvidar que el parasimpático es el que se encarga de todo lo que a nosotros nos interesa se encarga de la eliminación de residuos se encarga del crecimiento se encarga de la reconstrucción bueno se encarga de todo entonces qué sucedería que entrenando dos veces al día los nutrientes que nosotros ingirimos por ejemplo los nutrientes plásticos que serán los más necesarios los que más nos convienen se utilizarían como fuente de energía en mayor medida vale porque ya sabemos que el sistema mpk lo que hace es utilizar energía sí o sí convertir todo como fuente de energía entonces habría más comidas o más cantidad de calorías destinadas a la obtención de energía simplemente porque el sistema nervioso simpático está más activo y sin embargo estaría menos cantidad de nutrientes ingeridos en ese momento en el que el sistema nervioso parasimpático está en alza que es cuando precisamente se llevan a cabo las labores de reconstrucción vale entonces y bueno y otra también muy importante sería una mayor producción de estrés vale al final el estrés como digo se lo carga todo el estrés es el mayor limitante del crecimiento muscular puede producir somatizaciones de mil tipos las más comunes son a nivel digestivo y entonces qué sucede que una hora de entrenamiento entre todas las rutinas que hay alrededor del entrenamiento de ducharse ir al gimnasio calentar el vestirse vestuario desplazarse todo eso supondrían al día cuatro horas más luego todas las actividades que tengamos que hacer durante el día al fin y al cabo lo que supondría es en mi opinión vale esta es mi conclusión luego cada cual puede sacar la suya supondría demasiado estrés para el cuerpo como para llevarlo a cabo de manera continua de manera regular y encima aunque seamos más permeables a los nutrientes sí que es verdad que utilizaremos más nutrientes como fuente de energía y eso pues sería un problema entonces en mi opinión un solo entrenamiento de pesas sería lo mejor dividir pesas y cardio estaría bien pero dos sesiones de pesas sería demasiado espero que os haya ayudado en algo y 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